Todos vamos hacia allá, todos vamos hacia el cloud, pero los momentos son muy importantes. Se tomó la decisión de iniciar ese track del Move to Cloud con aplicaciones que nos permitieran medir la eficiencia, el riesgo y pues todo este cambio tecnológico de ya no administrar nosotros la plataforma y de aprovechar todas estas upgrades y actualizaciones, escalabilidad, flexibilidad que se ofrecen en estos productos. Estamos enfocados ahorita en una estrategia de mejora de la experiencia del cliente. Se tomó la decisión de migrar Zipel, que era nuestro CRM, la suite de Customer Experience, integrando Service Cloud, que es el multichannel, con CPQ. Se redujo de un 50 a un 70% el tiempo de atención. El abandono, el tiempo de contestar la llamada y también de conversión. O sea, ha habido crecimiento en las ventas. Hay mucho menos esfuerzo de administración. Sí veo un beneficio en el que haya alguien atrás responsable de los upgrades, de la administración y que tú te desentiendas de toda esa capa y te enfoques en lo que es usar el aplicativo y dar el valor al negocio implementando lo que el aplicativo te da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!